¿Cómo va la cuestión de Nueva Alianza? ¿Ya se definió? ¿Va a estar con el PRI? ¿O sigue ahondando otros horizontes? Nosotros realizamos nuestro consejo político el sábado pasado y nos aprobaron los concejales varios temas. Uno, obviamente la convocatoria para candidato a gobernador, esta debe ser publicada por todos los partidos políticos a más tardar el 17 de enero. Nos aprobaron empezar a establecer diálogo con otros partidos, explorando la posibilidad de una coalición. Nos aprobaron también elaborar la plataforma electoral y está aprobada también la representación de Nueva Alianza en cada una de las juntas distritales. Entonces, bueno, esto es un paso legal, formal, que tenemos que dar todos los partidos políticos y Nueva Alianza está en esa. ¿Pero ya tienen ustedes el camino dado hacia el partido revolucionario institucional? Aún no se conviene, eso no fue discutido en el consejo. Sin embargo, nos están aprobando el establecer diálogo con los partidos. ¿Hacia dónde es la titulación de Nueva Alianza? ¿De Nueva Alianza? Todavía no definimos. Diputada, parece ser que... ¿Para qué estamos juntitos? ¿Para qué queda claro, no? Hacia el PRI. ¿Presidente, se sigue trabajando en el presupuesto? ¿Va en tiempo y forma de dar a conocer el presupuesto de egresos? Por supuesto, estamos ahorita en consejos, están discutiendo estos temas y vamos a... En tiempo, hemos acordado, seguramente estaremos ya informando a nuestro grupo. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.